Hola que tal Hola que tal Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Estoy con Luis Felipe Nayao Vamos a pescar No se si se va a descansar a ver Otro rio Este rio es el Repil Que va a ser parte del Campeonato Primer campeonato Master de pesca acá en Frecia Y bueno estamos preparando Nuestro equipo Y les voy a contar una primicia Porque el unboxing todavía no está De este Wader Es un Wader que me compré en Ebay Les voy a ir mostrando Este Wader es el Silver Sonic Venía en un combo el Wader Los Bototos Y un bolso Para andarlo trayendo Todo es De la marca Orbeez Los Bototos Los estoy vendiendo Aquí pueden ver El logo Sonic Del Wader Viene con Cinturón de gadeo Viene con Un lugar donde colocar El celular Muy similar a los Patagonia Este se puede sacar Acá con velcro Les voy a mostrar Y además de tener el celular Tiene otro bolsillo adicional Las correas acá Esto lo tiene Porque se puede Transformar desde Waders de pecho Que llega hasta el pecho A Waders de cintura Este es un cinturón rígido Lo bueno de los cinturones rígidos Es que uno puede colgar Cosas de cinturones No se deforman Y la única parte O pedacito Con elástico Es esta última parte de acá Después del logo Es ajustable Como pueden ver Es relativamente ancho Lo que se agradece La parte frontal Tiene un bolsillo amplio Esta además Cuenta con la tecnología Todo esto es bolsillo Lo que está ahí marcado Este cierre es Impermeable Pero más contra agua O sea si me caigo al agua Lo que está aquí adentro Se va a mojar Lo simpático Esto es tecnología De estos Waders 1 Es que no es cosido Es sellado por ultrasonido Por eso se llaman Sonic Dry Es una tecnología Que le robó En realidad no le robó Pero Rangton le paga royalty A Orbeez Para usarla Es exclusiva de Orbeez Y a pesar de que Están hechos por termosellados O sea no hay una aguja Atravesando la tela Está adecuadamente Bien sellado Bien sellado Por dentro Lo otro que le quería mostrar De estos Waders Es que las costuras De las piernas Están en la parte de atrás Por lo tanto La frotación O el frotado Al caminar No molesta Lo otro simpático Que se agradece Sobre Waders Anterios Que se agradece Sobre Waders Anteriores En el caso De Orbeez Y Reddington Esto no lo traían Y normalmente Este Gravel Guard Como es Así redondito Juntaba agua Espero que con esto La bote Los Reddington Todavía no tienen esto Pero si los Waders Ya lo están incorporando Lo otro Bueno Los botines Son de un neopel De 5 milímetros Y tienen esto de aquí Que es el sellante Donde se juntan Pedazos Del botín En donde Está la ventaja De que Esto es antideslizante Por si anda una bota pelada En la casa Y esto Fija el botín O el Protector de gravilla En los cordones O en sus bototos Para que no se suba Y eso es más o menos El dato No lo estoy vendiendo Se los estoy mostrando Nomás Recordarles Que existe Una buena alternativa En Ebay Para encontrar Cosas como esta A muy buen precio Cuando lo compré Sabía que los bototos No me iban a quedar Son de una talla Más grande De la que uso yo Pero aproveché La oportunidad Porque así Al venderlos Abarataba los costos Yo andaba buscando En Waders Para tener de repuesto El caso de que el otro falle Porque como salgo Toda la semana Hacer el tema De reparación Y todo Es bueno tener Un backup Y además Ahora que tengo polola Si la polola Me acompaña Tengo algo Para pestarle Para que yo también Moje las patitas Así que eso es lo que Quería mostrar Antes de ir a mostrarle Cosas en el río Hoy día Lo que vamos a trabajar Si es que El amigo Luis Naviado Lo permite Cuando él esté pescando Y lo va a estar filmando Sin que él mire Para indicarle Para indicarle Las cosas que se deben hacer Y si detecto errores Las cosas que no se deben hacer Así que estén atentos No se pierdan El resto del video Ya nos vemos Bueno Ahí Luis está peleando Una tucha Algunos cambios Que le puedo comentar Que ha hecho A su setup Es que cambió De línea A 0.40 A 0.20 Y ahora está en 0.30 Se ha ido acostumbrando A la técnica Y ya ha capturado 3 o 4 peces La quinta Hay una corredera Muy bonita Que se forma un pozón Recordar que la caña Fenwick Aetos La venden En el Fishing Store Le tuvo que pescar Chinguillo Si porque ¿Se te perdió? ¿Se te quedó? Lo perdí Lo perdí Pero creo que ya se encargó Uno para andar Con Chinguillo Para el campeonato Una bonita Arco Bueno y así nos ha ido Hoy día en la mañana Voy a mostrar una captura Que tengo yo Y comentarle que estamos En el río Repil Donde va a ser Como les comentaba Hace un rato Hoy el arco Bonita El Primer Master de Pesca De Fresia La idea de este master Es primero Que eres conciencia De la zona Para que vengan A pescarlo Y segundo Aumentar O mejorar El turismo La pesqué Con la Máscara de Liebre Con la modificación De máscara de Liebre Está muy bonita Ahí se salió la mosca Se los voy a tratar De mostrar Es esa Y si se fijan Siendo el evento En vez de entregar premios A los participantes Al parecer Se van a rifar Para beneficio De escuelas Y otros lugares De aquí De la zona Para que estén atentos Y si quieren venir A participar Incluso Se van a rifar Por lo tanto Si quieren compartir O comprar números De rifa Aquí En la zona Son bienvenidos No sé si se va a ver Esa arcoiris A ver Voy a mojar la mano Se la voy a mostrar Está bonita La vamos a devolver Y les quería mostrar Porque La pesquina está Corredera Que puede parecer Muy rápida Pero Como el agua Está cortada Si es que uno Se acerca A esta distancia Pone la caña Guía la mosca Y se asegura De que las Moscas Vayan Muy cerca Del fondo Como a esta distancia Se pueden obtener Buenos resultados En correderas Como estas Que son Bastante rápidas Pero con un buen control Se puede derivar bien Y sacar Y obtener buenas truchas Porque van a estar Pegadas Al fondo Van a estar pegadas Al fondo Porque como es muy rápida El agua Para no cansarse En el fondo Se genera un colchón Más lento Que permite Que estén estacionadas Y suben a tomar Las nifas Que pasan En el momento Que uno las pesca Tenemos al amigo Luis Sacó una Linda trucha Yo ya la vi saltar Pero Si la sigue peleando Como la estaba peleando Hasta el momento Se le puede ir Lo que hay que hacer Es aplicar Presión lateral Lo vamos a retirar Ahí se ve la trucha No sé Si se le ha alcanzado Nada Pero mientras no aplicar Presión lateral Va a ser difícil Que Hacia el otro lado Para alejarla De la corriente No En este caso Tiene que hacer Presión lateral Hacia allá De todas formas Una bonita trucha La tiene bien enganchada Yo no lo voy a ayudar Porque en el campeonato Es importante Que Cada uno Enceste Su propia trucha Si no la puede encestar La pierde Y por lo tanto Se pierden los puntos Ahí está Estaba pescando En una stone Bonita trucha Debe tener Casi 40 centímetros Ahí se fue Buena campeón Lo otro Si que por ejemplo Les puedo comentar Acá Es que La diferencia Entre la mosca De más abajo Y la de más arriba Es más de un metro Y por lo tanto No es Tan aconsejable La idea De tenerlas más cerca Es para que Profundicen más Cuando están muy separadas Primero Si caen en corrientes Distintas Una va a empujar A la otra Y no van a derivar bien Eso es como Lo más importante En el posicionamiento De las ninfas No más cerca De 50 centímetros Pero no más lejos De 50 centímetros Justamente por ese efecto Porque si caen En corrientes distintas Una va a empujar A la otra Y no van a derivar libre Bueno y esa es otra técnica De todas formas Para incentivarlos A que pesquen Pesco una excelente trucha Una muy bonita trucha Y así todo A pesar de ese error En las ninfas Pudieron ver Que esa cosa Y al fondo Hay que traerse Hay que salir a pescar Hay que estar en el río No hay que estar en la casa Viendo videos Así que apaguen la tele Y hay que irse a pescar A esta presión lateral Me refiero En este caso No corresponde Porque el río Va hacia allá Por lo tanto Tengo que moverla Hacia el otro lado Para sacarla A la corriente Y como ven Ahí llegó Facilito A la malla Es una pelota De fútbol Esta cuestión Cachense La proporción es Al agua 20 30 centímetros Bueno Y mostrarles Que las moscas Están Aproximadamente A Hasta acá 20 40 centímetros En competencia No dejan tenerlas Más cerca De 50 A veces Uno las pone Más cerca Justamente Para evitar Ese tema Del drag Estoy pescando Esta corredera Y me ha ido Súper bien Y el amigo Luis Nayao Ha sacado Turchas Muy bonitas Ahí En donde Se juntan Las aguas Ahí tenemos Un error Viene caminándose Acá En vez de ir A la orilla Y venirse por la orilla Y después meterse Para acá Viene directo Por el río Ese es un error Hay que tratar De minimizar La caminata Dentro del río A pesar de que Claro Viene caminando Río arriba Las tuchas Que están acá arriba No lo van a escuchar Tanto Pero si tuviera Un compañero Detrás de él Toda esa zona Se va a ver afectada No se va a poder Pescar hasta 10-20 minutos Después de que Se haya calmado La cosa Bonita Fario A la red Y en este caso Quería mostrarles O sea Por qué filmé Porque la pesqué Con un perdigón Que me hizo Perdigones Chile Que es Casi como Una Peasant Tail Uy Si la Peasant Tail Es muy buena Ahí está La Fario Y la pesqué Lanzando ahí Pegadito al tronco Yo creo que Con esta cámara Ven el filtro Polarizado puesto Yo creo que Se va a ver Y justo Pegadito al tronco Corre Una corriente principal El sistema En la Unqua Overlook 500 Zero Sub 2 Todavía seguramente No han visto El unboxing Pero Le agregué Algunas cosas Una es Agregar esta Andar con esta botella Que la ando trayendo vacía Y en el río La relleno Y tiene este filtro Entonces La ventaja es Que puedo tomar Agua tranquilo Sabiendo que no me voy a Enfermar de la guata Yendo sin el peso Porque si no me la tomo toda La boto Y la voy rellenando Mientras voy por el río Bueno ahora yo Me voy a quedar aquí Y le voy a dejar Esa corriente Y pozón A Luis Y vamos a observar Cómo lo hace Y vamos a ir comentando Y ahí vamos a cerrar Porque yo en un rato más Me tengo que ir a un asado Con mi polona Y aquí Yo les voy a andar Comentando Le dije a Luis Si cooperaba Así que me dio el ok Así que se agradece A Luis Felipe Y le dejé Todo el pozón Que se vea Un poco más arriba Para que él lo pesque Y yo puedo ir Comentando Cómo lo pesca Lo que hubiera hecho yo Lo que sí tienen que entender Es que lo que haga O no haga yo No tiene nada que ver Con la pesca Tiene que ver Como cada uno Consigue O percibe La estrategia En su cabeza Lo importante es Hacer una buena lectura De aguas Y tratar de optimizar El espacio O el lugar de pesca Dado que dependiendo De dónde O cómo lo abordemos Puede que Disminuya la cantidad De captura O aumente Si uno quiere Pescarla más grande Puede saltarse A algunos lugares O En este caso Como lo está haciendo Luis Que está muy bien Que está Como lo haría yo En el fondo Que es partir De la parte trasera Del pozón Así Se van capturando Los peces Detrás Se traen Hacia uno Y los que están Hacia adelante No se ven perturbados Y eso aumenta La cantidad De capturas A veces Que también puede pasar Que uno se acerca A un pozón Y ve un cardumen Y tiene que pensar Que se le pierda El más grande Que está al principio O los va pescando De los de más atrás Hacia más adelante Pero eso puede significar Que el de más atrás Parta hacia adelante Asustando a los otros Por lo tanto Siempre es algo personal En el caso De un campeonato Hay que conversarlo Con el compañero Porque hay que tratar De optimizar La cantidad Y tamaño De las capturas En un campeonato Por lo menos En los que yo asisto Lo importante No es la cantidad Sino que el tamaño El tamaño Se eleva al cubo Se le suman 100 y 10 por 100 Así que una trucha De 20 centímetros 10 truchas De 20 centímetros Es el equivalente De una de 40 Más o menos O por ahí Entonces Para que se hagan Una idea Este río No sé si Se los mencioné Es el Repil Es un río Que está dentro De la competencia Por eso Lo estoy mencionando El río Repil Cruza el valle De Fresia Me parece Y finalmente Termina Alimentando El río Yico Es un río Muy variable Muy cómodo Para balear En algunos sectores Si y en otros no Es bastante transparente Las aguas Todavía están Un poco Las temperaturas Un poco altas Por lo tanto Las truchas Se están concentrando Mucho En algunos lugares Esperemos Esperemos que Para la competencia Este bajo Los 60 Fahrenheit O por ahí Por los 58 59 Que son como 15 grados Para evitar Que pase Justamente Que se concentre En un lado El primer grupo Que les toca Ese segmento Y sacan todas Las truchas Las pillan Las sacan Todas Porque van a estar Todas concentradas En ese sector Y después Los que siguen Después Va a ser Mucho más difícil No sé si este ángulo Lo va a lograr A captar Pero Luis Felipe Se va acercando De a poco Atacando El El pozón Desde atrás Hacia arriba O desde el final Que era por aquí Más o menos Hacia arriba Está pescando Al hilo Y en este momento Hay viento Por lo tanto Se le está haciendo Un poco difícil Está usando Línea 0.20 Que no es muy delgada Pero tampoco es muy gruesa No está usando Perdigones Y el viento Viene en contra Y eso le puede estar Jugando Una mala pasada Pero como he comentado En otros vídeos Cuando tenemos Una situación Así de pesca Efectivamente Es bueno pescarlo Atrás Porque ¿Qué tenemos? Tenemos un pozón En donde Hay profundidad Por lo tanto Las truchas Se pueden sentir Tranquilas Ahí es el pongo Además Le llega Agua oxigenada Desde arriba Desde esta parte De acá Arriba Que además Arrastra alimentos Por lo tanto Es un buen sector Para encontrar Una trucha Trofeos Y lo único Que complica En pozones Como esto Es lograr Profundizar Con nuestro Señuelo Lo suficiente Para atrapar Esas truchas Grandes Que están Posicionadas Al fondo Esperando Que la comida Pase A no ser Que obviamente Hay un hatch Y se empiezan A acercar A donde Empiezan A entrar Los alimentos Como vieron Agarró Una ahí No sé Si se alcanzó A captar En cámara Pero es Una bonita Arcoiris Me parece Ahí ven a ver Por lo menos El agua Debe llegar A la cintura Lo que pasa Es que es tan clarita Que parece Que fuera más bajo Y en este caso Claro Lo único Hasta el momento Lo único Que tal vez Ha hecho mal El amigo Pero está enredado Puede ser Por eso Es no aplicar Presión lateral Entonces Está aplicando Presión Con la caña Hacia arriba Lo único Que logra Es levantar La cabeza De la trucha Lo bueno Es que al final Del pozón La corriente No es muy fuerte Y así Pelea solo Contra la trucha Y no contra La trucha Y la corriente Ahí se prepara Cabeza arriba Perfecto Me voy a acercar Porque estaba lejos Para No complicarle La pesca Para que veamos La trucha Que sacó Bonita Arco iris Así que Felicitaciones Luis Felipe Pop Esa trucha Buen puntaje En casa Campeonato El amigo Luis Ya tiene Su segunda Trucha Un poco Más avanzado En el pozón Más o menos Donde empieza A formarse La lengua Que sale Normalmente Están sentados Ahí Esperando Que pase La comida Es de lindo Tamaño Me voy a acercar Pero Tocando De no molestar Obviamente Y tampoco Ayudar Les recuerdo Que estamos Practicando Para el campeonato Ahí está De un tamaño Similar Al anterior Muy bonita Trucha En el campeonato No es por kilos Sino por tamaño Pero aquí Las truchas Arco iris Están muy gorditas Ahí está Caña Fenwick Aetos Con un carrete SLB Okuma 4-5 Que la equilibra Muy bien Ahí está La ruchita Sin tocarla Se da la vuelta Todavía queda harto pozón Y todavía queda harto pozón Si se fijan Es una buena estrategia La que está haciendo Luis Felipe Les puedo dar una idea A los que ya Pescan Pensar en su estrategia Y los que Están empezando a pescar Imitar la estrategia inicial De otra persona Y después Ir perfeccionándolo Ajustándolo A los Gustos Personales Bueno En la medida Que iba avanzando El amigo Luis Felipe Inayao Ha seguido Sacando truchas Ha estado alternando Les voy a contar Las moscas Una Copper Jonathan Bueno Todas las moscas Que compra Usa Felipe Las ata El Pancho Pero En este momento Esta con una Copper John Y una Pesantail Me parece Oh Solto Pero es el ideal Y como ya he pescado tanto Me voy a dejar este pozón Y yo me voy a ir para allá Para que no se aprienten Para dar un próximo video En donde vamos A seguir mostrándole técnicas Formas de pescar Equipamiento Para que Si no están suscritos Se suscriban Para que me regalen un like Para que si les gustó este video Lo compartan con sus amigos Y como siempre digo Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!